Ciudadanos de muchos países pueden venir a Canadá sin solicitar una visa. Simplemente vuelan, llegan a Canadá y ya está. Los mexicanos podíamos hacer eso hasta julio del 2009, cuando cambiaron las reglas. Ahora necesitamos visa para viajar como turistas. La única excepción es si somos residentes permanentes de Canadá o ciudadanos canadienses. Pero si tú vives en México o en cualquier otro país y quieres venir a Canadá, lo más probable es que necesites visa. Lo que yo te recomiendo es que vayas a esta página y revises con mucho cuidado si tú necesitas visa. Lo que necesitas para solicitar visa es de alguna manera demostrarles que tú tienes raíces a tu país o al país donde vives y que vas a regresar. Si tienes un amigo que vive en Canadá o algo muy particular para venir a Canadá, explícalo porque ellos quieren saber a qué vienes a Canadá. Si no puedes demostrar a qué vienes, entonces es probable que no te den la visa. Demuestra que tienes ahorros, demuestra que tienes una casa, si la tienes un coche, un trabajo. Son muchos pasos, es algo engorroso, pero ni modo, ¿verdad? Venir a Canadá es un privilegio como indican los canadienses en su página.